Hablando de soluciones mágicas, ahora hay una expectativa de que el Medio Oriente, de entre todos los lugares del mundo, empieza o pudiera hacer esa solución mágica. Creo que hubo un acuerdo ahora con Emiratos Árabes Unidos, me parece, si mal no recuerdo, este es el país. Ha estado en las noticias, no he profundizado, pero me imagino que quizás ha estado en tu radar, ¿no? Bueno, ¿podría el Medio Oriente de alguna manera buscar una forma de financiar el reinicio de esa economía? Pueden ser los aliados entre todos los lugares, los musulmanes, no tengo nada en contra de los musulmanes, pero hay diferencias culturales significativas entre lo que ha sido dentro de Cuba y generalmente el mundo del Medio Oriente. ¿Cómo lo ves? Hace un año hablábamos de Rusia también, ¿no? Y un poco antes, pues también se hablaba de México y también se habló ahora de Brasil con Lula. En realidad, los mismos aliados de Cuba, yo creo que, y fue el ejemplo de Rusia, le piden reformas al gobierno cubano. Es decir, nadie quiere darle, le pueden dar una solidaridad, ¿no? Una ayuda, una donación, eso sí. Salen las noticias, pero un rescate económico, inversión extranjera, créditos, facilidades financieras. Ellos saben que eso va a un saco lleno de huecos, porque ya ha pasado en años anteriores, el mismo Lula, el financiamiento para el Mariel, todas las deudas que tiene Cuba con todos sus aliados económicos, con China. Entonces, yo creo que los mismos aliados económicos ya no tienen confianza en Cuba para poner un dólar en Cuba, ¿no? Pero están estas medidas, ¿no? Y en algún momento, conversando con otros economistas, pues hablábamos que normalmente, y esto puede enganchar con esta noticia que tampoco la he explorado a fondo, ¿no? Normalmente, cuando un gobierno se anima, y no se anima, se arriesga a aplicar este tipo de medidas, ¿no? Tan impopulares como incremento del precio de la gasolina, del gas, del agua, aumento de impuestos, pues es porque tiene una contrapartida. Normalmente es el Fondo Monetario Internacional. Cuba no pertenece al Fondo Monetario Internacional, pero normalmente son cosas que se hacen en una negociación internacional. Bueno, yo ajusto mi economía, yo trato de poner mi casa en orden. Eso tiene un sacrificio, tiene un costo, pero a cambio voy a recibir un crédito, un alivio, y eso me da un respiro y me permite sobreponerme a los efectos negativos de estas medidas, porque, como ya te decía, estas medidas son necesarias. Y algo que presentar, algo que presentar al pueblo. Y algo que presentar, bueno, este es el ajuste, hay que ver si le creen, ¿no? Lo han dicho muchas veces, este es el ajuste, este es el sacrificio, pero miren, a cambio tenemos este alivio, ¿no? Entonces, yo sí también, de alguna manera, estaba esperando algún tipo de una noticia como esta, ¿no? Porque es lo que tiene lógica desde el punto de vista de este tipo de políticas de ajuste fiscal, que siempre se hacen como parte de una negociación internacional que te dé un alivio, ¿no? Con tus acreedores, que te va a llegar más inversión extranjera. Entonces, posible si es, ¿no? Que lo estés negociando, yo me imagino que sí, que sea, que se realice, que se materialice, pues, hay que... Que lo estés negociando, yo me imagino que sí, que sea, 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 que sea Gracias por ver el video.